Decimos que Sánchez tiene un sábado, un martes negro. ¿Por qué? Porque atención que los fiscales del Tribunal Supremo han dicho que efectivamente que el juez García Castellón que ha visto un delito de terrorismo en lo de tsunami democrático donde el señor Puigdemont estaba detrás, que ellos lo ven también. Y ojo, que el gobierno ha salido a decir que los fiscales no tienen la última palabra. Ahora, ¿qué forma de atropellar a la carrera fiscal? Y el Fiscal General de Estado, en un gesto lamentable, donde pasará a la historia como un fiscal piltrafa, como un fiscal arrastrado al servicio de un régimen que viene mandado de este pueblo, ha dicho que el que va a decidir todo esto es su número dos. Después del parapalo que le han dado los fiscales. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. La mayoría de la Junta de Fiscales de la sección penal del Tribunal Supremo ha decidido tumbar el informe elaborado por su compañero, Álvaro Redondo, que se oponía a que el Tribunal Supremo investigara al expresidente catalán, Carles Puigdemont, por terrorismo por su presunta implicación en los disturbios desatados por tsunami democrático en el otoño de 2019 en señal de protesta por la sentencia del procés. El criterio de la mayoría se ha impuesto provocando un vuelco en la postura de la Fiscalía, ya que Redondo proponía no imputar a Puigdemont, al tiempo que descartaba posibles delitos de terrorismo. De esta forma, la Fiscalía del Supremo se linea con el juez instructor de Tsunami Democratic, Manuel García Castellón. Ahora este cambio de criterio tendrá que plasmarse en un nuevo informe que chocará con la posición fijada por el fiscal del caso en la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo. Una vez emitido el nuevo informe, la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, podría intervenir para unificar criterios, incluso llegando a elaborar ella el informe definitivo. Cuando se emita el informe definitivo de la Fiscalía, se elevará a la sala de lo penal del alto tribunal. Bueno, pues efectivamente, amigos, esto es una tomadura de pelo. Sánchez es capaz de cualquier cosa contrarse a la amnistía. Sánchez, amigos, es un hombre fuera de control. Y cualquiera que colabore con este tipo, pues lógicamente se convertirá en lo que es él, en un traidor a los derechos de la patria y a los derechos de todos los españoles. Lo voy a repetir. Todos estos fiscales han dicho que ven delito. Y ahora viene un sicario arrastrado a decir que no ve delito. Pero como dice el señor Tellado, Sánchez es capaz de cualquier cosa, amigos, de cualquier cosa, por sacar la amnistía y por llevar a España a una dictadura. Escuchen al señor Tellado. Su agenda en el Congreso de los Diputados sobre la alfombra roja que despliegan sus fieles colaboradores instalados en esta casa. Sin su ayuda, su proyecto, en particular la ley de amnistía, no podría salir adelante. Lo hace gracias a la colaboración de una mesa, la del Congreso, que vota cada semana a favor de Sánchez y que vota cada semana en contra del sentido común. En esta tarea hay un protagonista especial que es el letrado mayor de esta casa, el señor Fernando Galindo. Reclutado del gobierno de Pedro Sánchez para ser nombrado letrado mayor del Congreso y firmar como primer encargo el informe que permitió el inicio de la tramitación de una ley de amnistía que sin él, con el señor Galindo, no podría haber iniciado su tramitación. Pues luego ya hablaremos del señor Galindo, amigos. ¡Qué espectáculo! O sea, hablamos del número dos del fiscal general del Estado. Pero el señor Galindo es un espectáculo lamentable. O sea, está el señor Galindo y luego las lombrices que se arrastran por debajo de la tierra. Luego lo veremos, amigos. Pero, ojo, que vamos a escuchar a los pájaros disparando a las escopetas. Atención, el señor Bolaños hablando de falsas informaciones, de burlos y de pensamientos extremos. Escúchenlo, amigos, porque es increíble que el gobierno de la mentira, el gobierno de la trola, el gobierno que nos ha engañado una y mil veces y nos seguirá engañando con tal de intentar permanecer en el poder, hable de desinformación. Escúchenlo, amigos. Patético. ¿Pastro? Sí, señor presidente. Mire, creo que, yendo al fondo del asunto, que es lo que usted está planteando en definitiva en la pregunta, tenemos que ser conscientes que la preocupación del gobierno, seguro que de la inmensa mayoría de sus señorías, es que las mentiras lo que hacen es una sociedad más debilitada para poder manipularla con mayor facilidad. Y existe una industria de la mentira. Existe una industria de la mentira. Y esa industria de la mentira que se fundamenta básicamente... Por favor, señor ministro. Gracias, señor presidente. Pues mire, hablaba de la industria de la mentira. Y la industria de la mentira es aquella en la cual hay quien cree que puede obtener rédito de las mentiras, de los bulos, de la desinformación. No quisiera yo, en 41 segundos que me quedan, explicarles cuántos beneficiarios hay de la industria de la mentira también en el ámbito político. Que sobre todo... Pues Bolaños, empieza por ti. Porque yo te voy a preguntar, ¿te llamas Bolaños de verdad? Habría que mirar su carne de identidad. Pero ojo, mira lo que dice Bolaños. Dice, la industria de la mentira lo que pretende es tener una sociedad más débil para poder manipularla. Qué bien te sabe la elección, ¿no? Qué bien lo estás haciendo y qué es lo que pretendéis. Porque amigos, lo que está haciendo el Partido Socialista con los medios de comunicación y como los medios de comunicación pañaguaos están intentando presentarnos una Arcadia feliz como si aquí no pasara nada, es vergonzoso. La industria de la mentira tiene nombre y se llama Producciones Moncloa S.A. de la mentira about babies y por первых se 头